Entonces mis babies vamos a dejar aquí este asunto porque ya van a ser las horas de los tacos y ahorita que vuelva de los tacos pues le damos el fin Miren pelados valis, que les cuento con estas rocas que no se quieren dejar pelados Aquí le echamos melancocha a esta otra Ya nos aseguramos de que tenga la suficiente Y le metemos esta piedra aquí, miren pelados Sacamos el nivel que no nos vaya a quedar como el amigo gorritas De ahí está la otra Y luego pelados y le metemos aquí más calabacita Y vamos a ver si nos da esta canija Checamos allá y acá pelados Le volvemos a dejar acá y mezcla, miren Dilever suffer Y nos va a perder O igual que que hice Y ahora le metemos que si están en la parte del chino Y ahora me levantemos que si no me hacemos que si te sac���asse Y ahora me hacemos que si me escuchaste Y ahora me lleven a la mojera Sin que yo voy a hacer Y ahora me llevo de chino Y yo me llevo de chino Abre pez Y yo me llevo de chino Y ya me llevo y chino Muy bien Y ya me llevo el chino Y así la cosa, mis chingones, miren Ahí empecé a poner esas Esas babies ahí Y ahí vengo por acá, miren para el lado La checamos, ahí estamos a nivel Ahí está más o menos, ahí se chinga Y entonces, mis babies, vamos a dejar aquí este asunto Porque ya van a ser las horas de los tacos Y ahorita que vuelva de los tacos, pues le damos el fin